Hola ¿Te apetece ir a tomar algo? ¿Te apetece estar en el parque a las 5? Tía, pero tú no tienes por qué aguantar esto, ¿eh? Así que no te agobies, ¿eh? Y no le hagas caso a lo que te diga Tú decides dónde estás y con quién O a dónde vas Él no tiene por qué privarte de tu libertad Tú eres libre de hacer lo que quieras Sí business